Hola, el día de hoy te voy a estar mostrando como me hice estos Fleshy Rolls Estuve utilizando Mousse y mis Fleshy Rolls, utilicé como 5 paquetes Lo primero es que tienen que tener el cabello húmedo, ni seco, ni mojado Húmedo, que le permita tener facilidad de poder desenredar el cabello Trabajar en él, sin que quede muy mojado Porque si está mojado, vamos a durar dos días con él y eso no se va a secar Va a empezar a desenredar su cabello sin ningún producto Hay chicas que lo hacen con un living, con crema Yo no lo estuve haciendo así porque yo sabía lo que iba Entonces, luego de que él esté bien desenredado Porque si está enredado y se pone el mousse y se hace el Fleshy Cuando lo esté soltando, le va a quedar un disparate Disculpen que me entere Se va a distribuir bien su mousse y luego va a empezar a dividir el cabello en secciones pequeñas Yo quería parecer risito de Oreo y por esa razón usted ve que yo lo estoy haciendo tan chiquito Entonces, va a empezar, va a tomar su Fleshy y va a envolver la punta en el cabello Ahí en su propio cabello para que esta quede bien selladita y no se deshaga Luego de que la punta esté bien envuelta, simplemente va a envolver el Fleshy Va a asegurar bien de ajustar el cabello Porque si no, va a quedar flojo y no va a quedar tan bonito Entonces, en ese caso, sella arriba, sella abajo y eso es todo Repito de nuevo Toma la puntita, estira bien el cabello lo más que pueda Empieza a envolver la punta en su mismo cabello Y luego entonces ya ahí le va dando la vuelta y lo va ajustando al Fleshy Hasta que termine de envolver todo lo que es su cabello Y luego repite lo mismo Sella arriba, sella abajo y ya, se acabó Una hora nada más, me tomé haciendo eso Entonces, como yo me lo hice de noche, pues me tocó dormir con ellos Cosa más incómoda que esa no hay, pero sobrevivimos Al otro día estaban así, secos, bello, fabuloso, totalmente secos ¡Ay, qué emoción! Entonces, tomé aceite y me lo puse en las palmas de mi mano Y empecé a quitarme los Fleshy Roll, claro que sí Y empecé a deshacerlo Igual en el mismo sentido, como si yo estuviera quitándome el riso Ustedes saben, con cuidado, porque no queremos dañar el trabajo Y al final le di como que esa vueltecita y así quedó Repetí eso en todo mi cabello y listo Me volví a poner aceite porque ahora hay que separar esos risos No nos podemos quedar así Entonces estuve deshaciendo como el riso Tomando sesiones pequeñas Y enfocándome bien en darle la vuelta al cabello Al final en la puntita para que el riso quede bien de nuevo Como estaba antes Y no quede con frizz Por eso no estamos poniendo aceite en las manos Y va a tener que verificar de vez en cuando Porque el aceite del cabello se lo chupa Y además va a ayudar a que se mantenga ese brillo Ese brillo bonito así Y luego simplemente usted lo va a ir repitiendo De un risito se puede hacer 3, 4, 5 Dependiendo de como le salgan a usted De cuanta sesión de cabello ya ha tomado Si se ve suelto y sin suelto Y ¡Pum! Así queda todo suelto señor Y nada, esto es un estilo como que para variar un día Si ustedes quieren para un evento especial Y nada, esto es todo por el video de hoy ¡Chao! ¡Chao!